Bueno, ahora vamos para la parte divertida. No, es broma. Una cosa importante, ¿vale? A los que subáis. Como podéis ver, este año el podio es más alto y yo sigo siendo igual de bajo. Así que yo os doy la medalla y os la colocáis vosotros en el cuello, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar con multicanal. Por favor, sistemas, no me troles. Gracias. Tercer puesto, Han con Post-Human Frame of References. De Daza Lender, podremos seguir viendo el resto. Segundo puesto, Awezon con The War of the Worlds. Y primer puesto, Awezon con Blue Crystal. Recordad, por supuesto, que el premio del abrazo siempre está disponible. Cuando la fotógrafa os dé permiso para bajar es cuando podéis bajar y venida por el papelito que dice cómo reclamar vuestro premio. Que si no, malvamos. Y se baja por la derecha. Parece que no llevéis pocas. Se os está viniendo. Muy bien. Vamos a seguir ahora con Wild Combo. Tú eliges si el premio a la creatividad o el premio a la técnica. Lo dejo en tus manos. Vamos con el premio a la creatividad. ¡Gracias! Como podéis ver, ha estado muy leñido Tercer puesto, Gensigen con Beat Mask Segundo puesto, Aldebaran con I'm Alive in Pixelia Y primer puesto, Debbie, con Space Nacho O como se pronuncia Espera, ya voy, que sube Aldebaran Sí, sí, ya sé que viene Toma tu medallita Y no os vayáis muy lejos Que ahora viene el premio a la técnica Este H se bajaba por la derecha Me da igual La derecha siempre hacia abajo Pasamos entonces ahora a Wild Combo Premio a la técnica ¡Gracias! 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 Como podéis ver, este también ha estado muy leñido Tercer puesto, Aldebaran con I'm Alive in Pixelia Segundo puesto, Debbie con Space Nacho Y primer puesto, Denshiken con Beat Mask Un fuerte aplauso Muy bien, eso es Bajando por donde hay que bajar Pasamos ahora a Open Game Combo Perdón, Project Game Combo es de las pequeñas En Open Game Combo solo hay primero, segundo y tercer puesto No hay premio a técnica, premio a creatividad, etc ¡Gracias! 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 Y primer puesto, Pampers Studios con Infection Overdose. Y luego, si quieres, tu abrazo también. Bueno, a ver. Esta vez tenemos participantes muy jovenzuelos. Un momentito, en vez de la foto hay que ponerles las medallas. A estos sí llego. A ver, la medalla para ti. Con los niños sí que puedes, ¿eh? Claro, con los de mi tamaño. Y esta para ti. Y esta para los orgullosos padres. Y tu papelito. ¡Un fuerte aplauso! Aquí me parece fatal que no hayas venido con la caca que me diste y con tu juego. Me parece fatal que no vengas aquí. Aquí. Así me gusta. Es un poco difícil dar abrazos con ese tamaño. Tengo que reconocerlo. Vale. Vamos ahora con Open Intro Combo. Open Intro Combo. Intro Combo. Intro Combo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Necesitas otro papel? Sí, sí, vale. Toma, que tú todavía no tienes ninguno. Muy bien, pues creo que ya solo nos queda Open Democompo. No, vale. ¡Aplausos! Creo, de todas formas, que han salido más datos que los creerían, porque igual me equivoqué riendo el TXT, pero esos son los ganadores, eh, no os preocupéis. Bueno, pues esto ha sido Escena y R-Digital. Muchas gracias a todo el mundo por participar. ¿Alto, quieres decir algo más? Desde R-Digital, muchas gracias a todos por participar y por la alta participación y por la calidad. Nos vemos en la siguiente. Y ahora os dejamos con el jefe. Bueno, Yaguin, de alguna forma ya agradecer a todo el mundo, ¿no? Agradecer a la organización, a Yaguin, que es el espíritu de la escena, porque finalmente, como sabéis, la Escuela en Conte nació con todo el mundo de la escena y ahora mismo está reencarnado en su persona. ¿Tiene espacio, además? Sí, sí. Por mi parte, como siempre, agradeceros a todos, agradecer a la organización, Escarri Casco, Gustio y Taesan y Ori. Pues que al final hemos conseguido que la Escuela en Conte vuelva a renacer después de la pandemia. Hemos sido 3.000 y pocos ordenadores y a ver si lo recuperamos poco a poco los 5.000 que fuimos en el 2019. Y anunciar las fechas, para que ya todo el mundo las apunte en el calendario, que en el 2023 se celebrará los días 22, 23, 24 y 25 de julio. Escarri Casco. ¡Bravo! ¡Gracias!